Juju, ¿tenemos nueva reacción? Claro que sí, vamos a reaccionar a Cazón Serrano, heridas de amor. ¿Quién sufrió por el tóxico o la tóxica, no? Urgentemente vamos a ver esto, cantante nueva, 17 años, así que vamos a ver cómo lo hizo. A ver... ¿Se parece a una famosa? ¿A quién? ¿A quién se parece? Como una estrella de... de Hulk... ¡Abekishi! Ahí está. Recordemos que siempre Cazón Serrano tiene una intro brutal. Tiene brackets. Lo que debe ser para esta niña, ¿no? El poder grabar con tremenda banda, ¿no? Tener ahí a las originales atrás, tipo, cantá bien porque te tiro a los pelos, tipo, de un hechazo, ¿viste? A ver... Tiene el sonidito clásico de... Está Leslie. Yo a Leslie es la que la tengo más, eh, como... Eh... Capturado su rostro, ¿no? Ok, dale. Sí, es verdad. Ché, eh... Soy yo que... O... La estoy viendo a las chicas como más hermosas, ¿no? Como... Como... Que están entrenando, ¿no? Porque tienen un cuerpazo. Esto va a ser menos muy sexista, ¿no? Lo que voy a decir porque me estoy fijando en el cuerpo. Pero tienen unos cuerpazos... Yo no las recordaba tan así. ¿Qué pasó acá? Ay, amor. Un tema comercial que se te pega rápido. Ay, amor. El sonido pega. Y tiene el sonido... Instintivo de corazón serrano que... Esa letra melancólica, tipo... De darle a la cerveza, ¿viste? Y aparte, hiper... Como dulce y... Pero colores al mismo tiempo. Bien melancólico, ¿entendés? Ya fueron a bailar... No sé si ya se puede bailar. Acá, al menos, sí. Bueno, creo que en muchos países. ¿Qué les iba a decir? ¿Ya salieron a bailar? ¿Ya lo hicieron o no? Díganme en los comentarios. Díganme si ya pudieron... Emborracharse con este tema. Me están todos los comentarios. Que yo los leo. Se te pegan dos segundos. No sé. Hay un momento, creo que... ¿En qué video fue? Ay, no recuerdo. Pero que están en unas playas, qué sé yo. Ahí yo noté una diferencia brutal de calidad de profesionalismo, ¿no? Sin embargo, sigue manteniendo esa originalidad de Corazón Serrano. Pero ahí yo noté algo que... Algo sucedió. Como... Como que renovaron. Las chicas salían maquilladas con Kayliss, con Metic. Tipo... Red Beauty, ¿entendés? Tipo... Salían maquilladas... Maquilladas... Con el make-up. ¿Vieron eso? Bien shanky. No sé cómo decirlo, pero... Así como un difuminado. Como que muy bien marcado eso. El marketing brutal. Los outfits. Me encantaron. Como que dan cara. Carísima, diría yo. Y nunca perdieron la originidad de la banda, ¿no? ¿Para dónde va? Pero yo veo una evolución brutal en cada una. En los outfits. En el make-up. En los peinados. ¿Vieron que están como peinadas muy... Ariana Grande. Tipo, bien... Arriba, arriba, ¿no? Y bueno, y nada. Y la música que hacen ellas es como... Espérenme. Voy a ir a Perú. Si se suscriben. Pero podemos hacer una juntada. Cada uno lleva sus chelas. Y bueno, nos ponemos en pedo. Nunca ir a la iglesia, ¿no? Bueno, yo los voy a invitar. Vengan, tráenganse la birra. Y ya estamos todos felices y contentos. Y ponemos corazón serrano. No, el tapado. Acá hace un calor. Siempre esas frases instintivas de corazón serrano. Me gusta mucho corazón serrano porque invirtieron un montón en... En la calidad. Es algo que me sorprende un montón. Pero vieron que sigue manteniendo tipo... Cada una que canta, las otras bailando. El ritmo. Las letras. Ya la voy a tener toda la semana. Hay amor. Voy a ir a comprar en los chinos. Hay amor. Se escucha como al fondo así. Es como... No llega a ser como una cumbia como fuerte. Va, al menos como yo estoy acostumbrado, ¿no? No sé si conocen la cachaca. Espero que sí, porque me da eso, ¿no? Como que tiene el sonido al fondo tipo de la cachaca. No sé si conocen, me dejan en los comentarios. Si no, googleen. YouTube, ¿qué es cachaca? Supongo que sí. Ahí está. Cuando miro... Cuando miro... Están brutales. Un fuego a las chicas. Ahora ya sé a quién se parece. A Becky G no se parece. Igual tiene un aire, pero... A la que... ¿Cómo se llama esta...? ¿Shaky? No. ¿Chaca? Ya... Bueno, la Miss Universo Perú a ella. No. Brutal esa mina. Impresionante lo que es su belleza. A esa chica se parece. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo conmigo o no. Pero para mí se parece mucho a la Miss Universo de Perú, que salió segunda. A un afano igual, ¿eh? La robaron sin pistola. Sí, la mexicana no sabía nada. Empezaba a criticar todo esto. Sí, se reparece a... Shaky... Creo que es Shaky. No recuerdo bien. Me encantó. Creo que hicieron bien en contratarla por el hecho de... Canta bien. Es muy corazón serrano. La miniatura que está ella con la cola de caballo es muy... Muy arena grande. Estoy googleando ahorita la Miss Perú. Quiero saber el nombre. Porque nada, quiero saber... Acá está. Yanic Maceta. ¿Maceta? Yanic Maceta. ¿Maceta? Ay, como que repetí y no. Maceta me da... Maceta es una maceta donde van las flores. Que se venden por ahí, ¿no? Bueno, qué decirles. Me encantó. Corazón Serrano. Espero algún día poder ir a algún show. Y subirme al escenario y... Y que me saquen las patadas. Los guaruras. Bueno, me encantó. Qué decirles. Me encanta. Hay muchas más reacciones a Corazón Serrano. Me encantaría que se suscriban. Me ayudan un montón con eso. Pueden dejarme más recomendaciones de Corazón Serrano. O de otras bandas de cumbia. Que aquí estaremos. Los quiero y nos vemos en un próximo video. Adiós.